¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarlos a la distancia, en vivo con ustedes, desde luego, el Pastor Quillono para hablar sobre el poder de la oración. Todos tenemos un promedio aproximadamente de 80 años de vida en general, y un tercio de ellos los dedicamos a dormir, y otro a trabajar y estudiar, y solo nos queda para nosotros, para nuestras ocupaciones personales, para los amigos y la familia, un tercio de vida, las dos terceras partes de la vida. La Biblia dice que debemos estar siempre gozosos, y que debemos orar sin cesar, y de dar gracias a Dios en todo. Si estamos con vida, es porque Dios tiene ya un propósito para nosotros. Todo lo que nos pase, tiene un sentido en el marco de ese propósito. La Biblia nos invita a gozarnos, a orar y agradecer sin cesar. Eso te pone en contacto, no solo con el conocimiento, sino también con el poder para cumplir ese propósito en tu vida. Cuando te aproximes a Dios en oración, en el nombre de Jesús, aproxímate como un tierno niño con su Padre amoroso, y en ese marco crecerás en su gracia y en su amor. Cada cosa que suceda en tu vida, estará en ese marco de amor al amparo del Altísimo. Cuando te levantes en la mañana, bendice al Señor y encomienda tu camino a Él. Cuando andes en las calles o tengas tus ocupaciones diarias, durante los momentos en que vayas a comer, dale gracias a Dios por el pan de cada día. Cuando vayas a dormir, bendice al Señor y todo tu santo nombre sea bendito por Él. Hoy platicaremos con una mamá que comprendió mejor a Dios y su propósito al tener a su bebé. Comprendió el inmenso amor de Dios por ella al asociarlo con su amor de madre. Quédate con nosotros para que juntos glorifiquemos al Dios de lo imposible, tu Dios, mi Dios. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Dios es un Dios de milagros y de nuevas oportunidades para nosotros. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y así es. De eso platicaremos con Sandra Covarrubias, nuestra invitada en esta noche, para que nos cuente las grandes cosas que Dios ha hecho con ella y glorifiquemos juntos a Dios en este programa. Sandra, gracias por aceptar la invitación de estar compartiendo con todos nuestros queridos amigos que nos ven, que nos escuchan, el testimonio que tú tienes para ellos. Sandra, cuéntanos algo de ti para que todos nos familiaricemos contigo. Bueno, yo trabajo aquí en la Universidad de Montemorelos. Trabajo en la escuela, en la Facultad de Psicología, como secretaria académica y también doy clases. Y bueno, pues tengo aquí viviendo en Montemorelos 22 años. Yo soy de aquí, pero no estaba aquí. Y ahora llevo aquí pues 22 años, 22 años así continuos. Y cuéntanos, tú eres hija de un ministro de Dios y aprendiste desde muy pequeña el hábito, digámoslo así, el hábito de orar, el buen hábito de orar. Y tú aprendiste y durante todo ese tiempo has cambiado tus conceptos acerca de la oración, ¿Cómo se ha desarrollado? Cuéntanos algo acerca de lo que ha llegado a ser la oración para ti. Bueno, sí, yo nací en una familia ministerial, en una familia de un pastor y crecí pues siempre en la iglesia. Sin embargo, pues la oración pues era muy importante en nuestra familia y también pues en la iglesia, obviamente. Pero yo siempre tenía pues como una curiosidad o unas ideas de saber qué más había, qué había en, cómo era la manera de vivir de otras personas que no estaban, que no eran como yo. O sea, es difícil, yo sé que no para todos, pero es difícil para algunos de nosotros ser como siempre en una línea, o sea, ser, ir siempre en una línea. Entonces, habemos algunos que tenemos cierta curiosidad o se podría llamar, no sé si rebeldía, de buscar o de observar otras maneras de vivir. Y eso usualmente lo hacemos como alejados de Dios. Pero tú continuabas yendo a la iglesia, eso era una actitud donde te deja ver que tú estabas, digámoslo así, en esa indecisión en cierta manera, ¿no? Sí, yo nunca dejé de ir a la iglesia, pero puedo aquí confesar que lo hacía principalmente para agradar a mis papás, no para agradar a Dios ni para buscar a Dios, sino para agradar a mis papás, porque yo, pues, mis papás ya murieron los dos, pero pues yo les tenía un gran amor y un gran respeto, entonces siempre trataba de estar cerca de ellos. Yo vivía en Monterrey y mis papás aquí en Montemorelos y entonces venía todos los fines de semana y pues iba a la iglesia porque ellos estaban ahí en la iglesia. Entonces, así lo hacía, pero realmente me sentía alejada de Dios. O sea, yo no sentía, no participaba activamente en la iglesia, sino participaba nada más como oyente, como una visita. Así más o menos era mi situación en 1990, más o menos entre 1996 y 1998. O sea, ya tiene tiempo. Sí, ya tiene tiempo. Y, digamos, en ese momento, naturalmente, cuando tú eras muy joven, o sea, estabas en la adolescencia, en la juventud, y donde tú querías, te admiraba o te atraía lo que hacían otros jóvenes de otros lugares, ¿no? Entonces, llegaste, digamos, a tener su propia mentalidad, en cierta manera. Sí, pero ahí es donde yo le digo que Dios tiene un plan para cada persona y Él tenía un plan para mí. Y, bueno, yo lo reconozco ahora, después de todos estos años que han pasado. De pronto, no lo puedo decir porque Dios, Dios no te manda algo así, pero de pronto yo, pues, me vi... ¿Cómo lo puedo decir de una manera que no sea, que se vea, que no se oiga feo? O sea, de pronto yo estuve embarazada y, bueno, tuve el privilegio de ser mamá de un hijo varón. Y, pues, estaba sola. O sea, fui una mamá soltera. Entonces, eso, esa situación, me haga de cuenta que es como que... Como que fue como un jalón, o no sé cómo decirlo, o como un... Sí, como un jalón que me trajo otra vez a los pies de Jesús. A los pies de mi Jesús. Allí, en ese momento, es como que yo sentí que lo encontré, que lo busqué y lo encontré. O sea, de alguna manera te diste cuenta que tú necesitabas la ayuda de Dios para poder, de alguna manera, hacer frente a este compromiso que tenía ya con el bebé. Afortunadamente, tuviste el bebé. Hay muchos adolescentes que no tienen el bebé, que abortan y cometen ese error de cortar una vida cuando todo ser humano que viene a este mundo es una bendición de Dios, es una criatura de Dios, es un ser viviente hecho a la imagen de Dios. De tal manera que... Realmente ese no fue mi caso porque yo era una mujer adulta, no era una adolescente, era una mujer adulta y había terminado mi carrera. Bueno, le estaba diciendo hace un momento que yo soy ingeniera en sistemas y trabajaba como ingeniera en sistemas en Monterrey, pues por varios años estuve allá y entonces vine aquí a Montemorelos y me acuerdo muy bien que mi mamá me dijo este, hija, yo te voy a mantener por un año cuando nació mi hijo, te voy a mantener por un año para que tú puedas estar con tu hijo. Y bueno, esa pues fue una bendición muy grande porque yo pude estar todo ese año con mi hijo sin trabajar, o sea, sí tenía que hacer algunas cosas, pero pues realmente ella me daba un dinerito mensual para que yo comprara la leche y los pañales, esas cosas. Entonces, este, allí fue cuando yo empecé a pensar que debería, mi vida tendría que cambiar si yo quería salir adelante. Este, bueno, no sé si puedo así platicarle un poco más de esta, es muy claro. Entonces, es, pues, si yo quería salir adelante me tenía que acercar a Dios y me pasó algo bien curioso. Yo pedí bautizarme de nuevo, o sea, bautizarme, rebautizarme. Sí me bauticé, pero resulta que cuando anda, como yo pedí hacerlo, andaba buscando mi feligresía para desfraternizarme y nunca apareció en ninguna parte. Entonces, porque yo me había bautizado, pues, cuando era niña y, y bueno, pues, ya me bautizaron y hace poco, hace como tres años apareció mi feligresía, o sea, que tenía dos, este, y ya me dijeron, oye, tenemos que hacer este, como borrar este registro para que quede el otro. Pero, allí, cuando yo me bautizé, por, por segunda vez, fue cuando realmente sentí que había encontrado a Jesús y que, y que quería quedarme cerca de él. Entonces, ¿cómo puede uno estar cerca de Dios continuamente, este, habiendo, pues, muchas vicisitudes en la vida? Pues, nada más es por medio de la oración. Así es. Así es. Quería decirle algo que quizá a usted le parezca muy, que no viene al caso porque usted es hombre, pero, si hay alguna mujer que nos ve, este, se, me va a entender. usted sabe que nosotras las mujeres, pues, bueno, no todas, pero algunas, yo me incluyo entre ellas, pues, usamos maquillaje en la cara. Y ayer estaba leyendo, estaba viendo de un maquillaje especial porque usted sabe que hay unos maquillajes que dicen que son cobertura completa y unos que no son cobertura completa, son ligeros. ¿Cómo lo son? Entonces, pero estaba viendo que había un maquillaje que es ligero y que dice ahí que se puede construir. Y entonces, pensé en este momento de paz y pensé en la oración. La oración no es una varita mágica, ni es este, ni es un maquillaje de cobertura completa, o sea, que si yo oro ya me va a cubrir completamente. No, o sea, es algo que se tiene que construir. Y, bueno, esa ha sido mi experiencia durante estos años, o sea, se ha ido construyendo. Por eso usted mismo dijo que es, cada mañana se renueva, cada mañana se necesita. Entonces, yo no pienso que, no puedo decir que ha sido algo mágico, pero sí ha sido algo milagroso la manera en la que Dios nos ha guiado a mi familia y a mí, o sea, bueno, hablando de mi hijo y de mí, y luego la familia está alrededor de mí. Claro que sí. Es por eso que la oración es el respirar, es el vivir, es el fortalecer, el renovarse. Y por eso le invitamos a usted que nos envíe sus pedidos de oración al programa y sus agradecimientos para que glorifiquemos juntos al Dios de lo imposible, a tu Dios, mi Dios. y al hacerlo podamos formar redes de oración por todos lados y que las fuerzas del mal no puedan sobrepasar y que podamos ser victoriosos contra el mal porque así lo ha prometido Dios. Como ustedes ven, Sandra, realmente la vida es un es un caminar con Dios. desde la mañana se encomienda uno al Señor y los planes, la agenda que uno tiene los pone en las manos de Dios. Le da uno gracias al final del día y bendice el nombre de Dios. Y entonces se cierra la oración y el ángel del Señor entonces protege tu sueño para que al otro día reanimes tu vida una tercera parte de la vida durmiendo y dos terceras partes activas viviéndolo con gozo constante con oración constante continua y desde luego desde luego hablando con Dios todo este tiempo. Así la vida se vuelve como tú dices una construcción diaria una relación diaria con Dios ese es el propósito principal de la oración y tú lo has captado Sandra me alegra muchísimo que lo hayas dicho digamos tienes alguna anécdota alguna forma en que tú ores algún pensamiento que cultivas que te ha ayudado a desarrollar esa construcción esa relación con Dios bueno pues es que cuando yo por ejemplo perdí a mi mamá que fue en el año 2002 ya ya hace bastantes años pues sentí como el consuelo de que tenía mi papá entonces este no sentía quizá bueno sí Dios era muy importante para mí y sobre todo el ejemplo que le tenía que dar a mi hijo constantemente pero pero cuando perdí a mi papá en el año 2008 este pues en ese momento es cuando tú como que sientes ah bueno ya estoy solo en el mundo ya nadie se ora por mí así como de continuo y y entonces bueno pero tengo a Dios Dios está conmigo y entonces pues si yo quiero tener una relación con él pues necesito hablarle y y pedirle y contarle lo que me pasa y este y pues si han sido estos estos años no han sido así fáciles para nosotros después de la muerte de mi papá tuvimos pues así muchas bendiciones Dios nos ha dado muchas bendiciones pero después de unos años hace cinco años pues tuvimos la tragedia de de la pérdida de mi sobrina que usted estaba hablando hace hace rato y bueno yo estoy convencida totalmente de que la la oración de nuestros hermanos de nuestros amigos y de nosotros mismos es la que nos ayudó a poder como salir adelante y si nos comparamos con algunas otras personas que que no no tienen no tienen fe no no creen en Dios que están en la misma situación que nosotros esa red de amor no tienen esa red de amor de oración de de soporte de cariño de 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 consuelo esas redes de oración si no la tienen es terrible ¿no? Sí es terrible y y entonces bueno yo he pensado que que la oración tiene que ser constante todo el tiempo hablar con Dios eh de cualquier cosa de lo que ocurre en el día o de lo que yo deseo y Dios es muy bueno o sea nos nos va yo le yo le he contado a usted que que pienso y a lo mejor dirán que estoy como un poco loca pero pienso que Dios me habla y no me habla como le hablaba Abraham pero o así pero me habla a veces a través de personas o de situaciones este y uno pues lo que tiene que hacer es es estar como quieto y escuchar ya ve que el salmo el salmo 46 dice en una parte eh estar quietos y y saber algo así no me acuerdo exactamente que que yo soy tu Dios que estoy contigo entonces si te quedas quieto callado después de orar vas a vas a poder eh sentir lo que lo que tienes que hacer o sea como hacia donde vas a ir por este camino de la vida porque indudablemente lo que nosotros queremos pues es la salvación o sea llegar al cielo es nuestra es nuestra meta única o sea es nuestra única meta llegar al cielo y encontrarnos con con Jesús y con nuestros familiares que perdimos pero ¿cómo lo vamos a hacer? bueno pues ahora sí que por misericordia porque pecamos todos los días entonces este pues pegados o sea ahora sí que como los perritos que están aquí pegados a uno así así es porque como el padre se va a compadecerse de los hijos se compadece el señor de los que le aman y como no habría de compadecerse él y guiarnos en su infinita gracia Jesús nos demostró que Dios está de nuestro lado y que debemos acercarnos con confianza porque ya ha abierto ese camino directo al cielo por eso es tan importante orar orar es un privilegio orar es es un privilegio que que Dios nos ha dado y que ha comprado con su preciosa sangre y es por eso que debemos aprovecharlo mientras ustedes queridos amigos envíen sus pedidos de oración y sus agradecimientos para que juntos alabremos a Dios al Dios de lo imposible vamos a escuchar al grupo ministerio ser con un canto que nos elevará hasta la misma presencia de Dios escuchemos ¿A dónde oiré de ti Señor de tu presencia santa si subo al cielo allí estás en el Seol tú andas si pudiera volar y habitar sobre el vasto mar aun tu mano allá me guiará me sirá te alabaré suprime Dios tus obras son supremas cada rincón de la creación de la creación evoca tu presencia maravillado maravillado estoy Señor mi alma lo sabe cantar tú me formaste con poder todo mi ser lo clama cuán preciosos me son pensamientos que hay en ti jamás podré numerarlos oh Dios oh Dios vengo a ti te alabaré te alabaré suprime Dios tus obras son supremas cada rincón de la creación evoca tu presencia desde la flor hasta el sol tus obras son supremas cada mañana al respirar evoca tu presencia en mi tu presencia en mi siento tu presencia en mi siento tu presencia en mi tú estás aquí que nos ha llevado hasta el trono de la gracia de Dios en su presencia basado en el salmo 139 gloria a Dios por ello desde hace varios días Lili Sosa nos ha escrito que oremos por favor por la salud de Iván Antonio Morales que tiene COVID y está en un estado bastante crítico para que Dios obre su voluntad en él vamos a estar orando Lili por esta petición por Antonio Morales también hay una persona que escribe y que solicita oración por Ángel Ramírez él se bautizó perdón todo es porque se bautizó entonces la esposa dijo que se iba a separar de él porque se había bautizado y ella la persona ha enviado una solicitud para que usted amigo amiga oremos juntos por este hombre Ángel Ramírez y que Dios pueda unir ese hogar en Cristo Raquel también pide orar por Héctor Manuel Barrutia y Barra que se encuentra también muy delicado de salud y pedimos por fuerza para la familia también desde Guadalajara Jalisco Josefina pide que oremos por la iglesia de Zabaleta Puebla porque los jóvenes tienen un lugar para la construcción de su templo vamos a estar orando para que puedan construir un templo para la honra y gloria de Dios en ese lugar Yaneli dice que pide orar por su hijo Omar por su vida espiritual y el anciano de la iglesia del distrito de Anáhuac Asociación Norte de Veracruz manda bendiciones para este programa amén gloria a Dios gracias hermano Antonio Cova pide oración por salud de mi esposa y poder para pagar una hipoteca que tienen pues pendiente así que vamos a estar orando por Antonio para que Dios des salud a tu esposa y puedas tener los medios para pagar esa deuda y no endeudarte no ser deudor de nada Anabel pide oración por mis hijos Areli Juan Surizaday Cartagena González para que vuelvan a los caminos de Dios esto es tan es el clamor de todos los padres Francisco está en Los Ángeles California pide oración por su salud física y espiritual Francisco allá donde estás vamos a estar orando por ti tú también únete en oración con nosotros para que juntos podamos ser en Cristo más que vencedores Silvia de Mosqueda y pide orar por su mamá que tiene 89 años y su salud es inestable de ella y padece de corazón vamos a pedirle a Dios rogarle por esa hermana de 89 años Ana Laura pide oración por la salud de su tío el señor Hermilo Pérez Valadez que Dios obre conforme a su voluntad y su propósito exactamente y verás la gloria de Dios brillar también nos han dicho nos han escrito me llamo Norma Blanca dice pueden orar por la familia Galán Medina Grajales estamos orando por la familia Galán Medina Grajales desde luego y seguiremos orando por salud economía y vida espiritual Magdalena dice oren por las familias Hernández Aniles y por la iglesia del norte ser norte dice de Gómez Farías Chihuahua y por la señora Leticia Aniles porque está deprimida vamos a estar orando por estas peticiones Isabel Fernández gracias por este espacio tan edificante gloria a Dios hay que compartir este espacio el link para que más personas puedan ser inspiradas con los testimonios y con las oraciones Juvenal Toledo gracias a Dios por darnos un día más de vida amén por lo tanto hay un propósito trascendente en la vida Juvenal dice que él pide oración por su esposa que está recuperándose de una operación de columna y por sus hijos dice que él es bautizado desde 1984 Carmen dice alabo a Dios por su amor y ayuda porque también ayuda a mi mamá en la consulta así que alabamos nos unimos contigo Carmen Liz dice que pide oración por Teresa Nava y Rosa Espinosa que Dios obre en ellos y nos unimos para que Dios obre su poder y su misericordia pueda ser alabada Rosa María dice pide oración por mi hijo Iván para que tome decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios en situaciones difíciles vamos a estar orando por tu hijo Isabel Fernández pide oración por los hermanos de Veracruz porque los casos de COVID-19 han aumentado en estas dos semanas y estamos en semáforo rojo vamos a estar orando por Veracruz Casto Alvarado pide oración por Carlos Vázquez pues está quebrantado de salud dice que espera pasar con la consulta del doctor pide oración también por su hijo Josué Daniel Alvarado y para que tenga trabajo él está en Costa Rica y le ayuda en su vida espiritual están hablando desde El Salvador Ángela Ambriz pide oración por mi familia que salieron del templo por mi esposo y también por mí vamos a orar por ustedes Ángela para que Dios los abrace fuertemente y los una de todo corazón a su cuerpo a la iglesia Luis Flores desde Boca del Río Veracruz Mari Loera oración por la familia Esparza López Pati Imperial la oración es poderosísima claro que sí y vamos a practicarla muchos sabemos de la oración pero poco lo practicamos Mari Loera entonces dice bendiciones saludos del distrito Santa Catarina vamos a estar orando por ese distrito Noemí González oración por Isaac Hernández saludos pide oración por mi prima Dalia Gómez padece de neuropatía vamos a orar y Luis Flores por los jóvenes de nuestra iglesia Raquel pide oración por el consuelo de su esposa e hijos del doctor Héctor vamos a estar orando por eso voy a pedirles que inclinen sus rostros allá donde estén y con reverencia hablemos al Dios del universo al Dios de lo imposible nos quieres acompañar en una oración Sandra si claro pastor por favor oremos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre te damos gracias por la vida y por la salud te damos gracias Señor por la oportunidad de acercarnos a ti de hablar contigo y de pedirte lo que necesitamos y de tener la confianza que tú nos escuches en esta tarde Señor hay muchas peticiones que se han puesto ante ti y tú las conoces tú conoces los corazones de cada uno de nosotros sabes que nuestro deseo es estar cerca de ti Señor te pedimos que tú respondas en estas peticiones y las que tenemos en nuestro corazón los que no expresamos alguna petición de acuerdo a tu santa y divina voluntad queremos confiar en que tú siempre 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 vas a ser lo mejor para nosotros amén quédate con nosotros Señor danos la paz que necesitamos para seguir adelante líbranos del temor líbranos de todo mal y de todo peligro y ayúdanos Señor a presentarnos limpios ante ti cada día bendice al Pastor Quillono y este ministerio que él realiza y a su familia perdona nuestras faltas que seguramente son muchas y quédate con nosotros en esta noche te lo pedimos sin ningún mérito en nosotros sino por la sangre de Cristo Jesús nuestro Salvador amén amén gracias Sandra por esta hermosa oración por haber compartido con nosotros tu testimonio de fe gracias por invitarme y gracias a ustedes queridos amigos recuerden que estaremos orando por nombre por cada uno hay un grupo de hermosas guerreras de la oración y yo personalmente todos los días oraré por estas peticiones recuerda meditar en cada consejo de Dios durante cuatro semanas medita el Salmo 103 recuerda bendice alma mía al Señor bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios porque Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús al Dios y Padre sea nuestra alabanza gloria por los siglos de los siglos amén y no olvides en el cielo y no olvides que no olvides de los siglos que no olvides de los siglos